Hola, muy buenos días chicos. Bueno, sí, yo no voy a aparecer en este vídeo. ¡No, mentira! Hola, esponeses. Bienvenidos al canal de La Exponesa. ¡Hola, Konnichiwa! La Exponesa no chan nere. ¡Yokosu! ¡Hi! Bueno, en realidad, ya lo sé, en Instagram también, pero, como veis, ¿no? Como me veis con tanta alegría y felicidad, pues decidí retomar el canal con más ganas, con más energía, con más, no sé, optimismo. Sí, voy a ser más optimista en la vida en general. Bueno, a pesar de los tiempos un poco más complicados de mi vida, pues voy a empezar mentalmente desde cero en mi canal. Vale, así que, bueno, ya a partir de esta semana o la semana que viene, vas a ver más vídeos en mi canal. Y eso solo quería avisaros así oficialmente, porque si subo este tipo de vídeos, pues después me obligo a hacer más cosas con más, no sé, con más ganas. Sí, ¿verdad? Así que nada, es solo eso. Pues nos vemos pronto. ¡Chao!